Música Que tal Transfans, esto es Trupe, les doy la bienvenida a otro nuevo video review Y en esta ocasión les traigo a Battle Blades Optimus Prime de la línea Hunt for the Decepticons Que salió durante la película de Revenge of the Fallen, si no mal no recuerdo De Michael Bay Bueno Es una figura muy, muy buena Yo creo que Aunque esta haya sido un voyager Está Muy, muy bueno Y no solo eso Considero que esta es la mejor Representación de Optimus Prime De las películas de Michael Bay Que pudimos haber recibido Por parte de Hasbro Bueno Hablando de la figura Es bastante sólida Lo único que le suena Pues son las llantitas de siempre Tiene buenos acabados en pintura Principalmente lo que es toda la La nariz de la Del camión Además de que No se vieron No se vio Hasbro Egoísta Y nos dieron detalles en pintura metálica Que se distribuyen en muchas partes Del vehículo La verdad es que Esta figura Me dejó un grato sabor de boca Y creo que inclusive Es mejor que su Contraparte Del líder Class De la Película de Revenge of the Fallen Bueno Vamos a hacer una comparación De tamaño Vemos aquí la Comparativa de tamaño Con Hot Shot De Revenge of the Fallen Perdón De Transformers Prime Y vemos que es bastante Bastante grande Uy Bueno Vamos a proceder con la transformación La verdad Es una transformación Bastante complicada Me tardé Me tardé un buen rato En 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 transformarlo Además de que No estoy seguro Pero creo que tuve errores Al momento de De transformarlo Porque me quedaron separadas Los parabrisas ahí Y en esta parte de aquí arriba También me quedo levantado Creo que es la única Lo único que le Esto está Estaba mal esto Creo que es lo único Que me salió mal Y es por unas Piezas de goma Que están ahí abajo Que son las espadas Bueno Ah Y las espadas Siguen estando dentro No se quitan Nada De hecho Algo Bueno Ahorita lo vamos a ver Vamos a proceder Con la transformación Lo primero que vamos a hacer Es Levantar Estos paneles de aquí Separar estos paneles de aquí Y girarlos Hacia atrás Y de una vez Los vamos a asegurar En unos postes Ahí está Giramos Que tenemos En la parte de arriba Poste 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 ¿Dónde está el poste? Algo está pasando aquí Estos postes No Este poste No quería cooperar Ok Necesitamos ahora Separar Estas piezas de aquí Que vienen siendo las Las piernas Y levantamos Todo este ensamblaje Ahí Se me está olvidando esto Vamos a hacerlo hacia atrás Lo que son las salpicaderas De la parte de atrás Se colapsan De esta manera Y de una vez Vamos a girar la pieza Vamos a girarla Para el otro lado Para no Tener La pieza Negra Que está Sosteniendo Ese armatoste Doblada Hacia un solo lado Bueno Esto lo mandamos Hasta atrás Podemos ir separando Aquí Lo que van a formar Los pies De esta manera Giramos Un poco Las salpicaderas Estas Ok Mide como Un kilómetro De largo Así armado Ok Ahora Vamos a separar Los brazos Y los vamos a bajar De esta manera Podemos ir Bajando estas piezas Que van a formar Separando Más bien Y aquí Vamos a levantar Los vidrios laterales Muy bien Vamos a levantar La cabeza Y la vamos a Poner aquí Ok Estas piezas Las vamos a bajar Sobre el pecho Y a posar En unos pequeños Postes Que deben estar aquí Aquí los tenemos Y una vez posados Subimos los brazos Mismos que van a asegurar Los brazos van a asegurar De aquí Lo que es Toda esta parte Del pecho Y este brazo de acá Tenemos que asegurar Este Va a asegurar El otro Lado del pecho Ok Ahora vamos a girar Estas piezas Hacia afuera Y rotar Hacia arriba Girar hacia afuera Rotar hacia arriba Vamos a De una vez A formar Las piernas Todo esto Se va a colapsar De esta manera Y ahora Las piernas Las vamos a doblar De esta manera Perdón si no Estoy dejando ver Y estoy sacando De recuadro A Optimus Pero creo que Se están viendo Se está viendo Lo principal Y es que No estoy observando La pantalla De la cámara Bueno Esto lo vamos A colapsar Hacia arriba Y ya casi Lo tenemos Terminado Los brazos Los vamos A la parte Esta parte roja Bueno Toda La pieza Grande roja La deslizamos Hacia arriba En la torre En la torre Chan 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 Pausa Ahí Ya Bueno Esta pieza Se desliza De esta manera Abrimos Esta pieza Sacamos La mano De Optimus Cerramos Procedemos De la misma manera De este lado Deslizamos La pieza Suavemente Levantamos Sacamos La mano Y listo Tenemos Transform Ah Me faltaron Aquí Las llantas Vienen Sujetadas A unas piezas Color Café Claro Color Caca Levantamos Separamos De un Péx Que tiene De un poste Está ahí Las echamos Para atrás Y esto Para que Para que Pueda Rotar La pierna De esta manera Separamos Un poquito Estas Rodilleras Y listo Y listo Ya tenemos Optimus Prime Voyager Class Blades 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 of Steel No, no es cierto Battle Blades Optimus Prime Transformado Déjenme decirles Que esta pieza Es muchísimo Más superior Que el Leader Class Por qué En primera Se deshicieron De todo Lo que es La parte Electrónica Y aprovecharon Bien los espacios Para hacer Lo siguiente Esto ya Lo deben Conocer Muchos de ustedes Aquí lo que Vamos a hacer Es bajar Los brazos Para desasegurar Las piezas Que ya les había Comentado Y vamos a levantar Solo un poco Desasegurar La cabeza Un poco Y Al momento De Esto vamos A hacerle un zoom Al momento De De nosotros Levantar La pieza Roja Bueno Si Hacerla para abajo Se revela La matriz De liderazgo Esto nos lo pudieron Haber dado En el leader Class Si no le hubieran Puesto La inútil Voz De Optimus Prime Yo soy Optimus Prime Yo soy Optimus Prime Que no sirve Absolutamente Para nada Tenemos aquí La matriz Que está Pues Para hacer Una pieza Pequeña Considero Que está Bien detalladita Por eso Porque se alcanzan A ver Las hendiduras Que tiene A todo alrededor Y Me parece Que está Muy bueno El detalle Este Nada más Nos hubieran Dado una pintadita Para que se viera Metálica Y a todo dar Vamos a regresarla A su lugar De origen Ahí está Y volvemos Vamos a Cerrar El pecho De Optimus Una vez más No sé si Ahí está Posamos Posamos Los El pectoral Ahí me acabo De dar cuenta Que me faltaba Un detalle Que no está Completamente Transformado El Optimus Denme un segundo Ay Perdón Estaba haciendo Algo mal Qué raro Ahí está Ok En qué más Es superior Al Optimus Prime Estoy haciendo Se bajaron Vamos a subirlo Ok En qué más Es superior Al Leader Class Que Hasbro Nos dio ¿Por qué no me dicen? Voy a tener que hacer Un corte por allá Bueno En qué En qué es superior Al Hasbro A la figura Que Hasbro Nos dio En su clase Líder Bueno No sólo Cuenta con Sus espadas Que Salen Que nos Mostró En la película Y la cual Pues Viene pintada En un Tiene detalles En pintura De color De naranja Y Algo que No nos dieron En la En la figura Líder Es lo siguiente Que me gustó Muchísimo Son Nada más Ni nada menos Y esta cosa Se está Zafando mucho Ahí está Se le están cayendo Los calzones Son Sus Pistolas Sus Pistolas Sus Armas Sus Lanzaprotones Sus Sus Metrallas Sus Sus Armas Pues Y aunque no tienen El detalle Que el booster Sí Pues Pues nos trae Le da optimus Prime Las espadas Que Que le hacían falta Pues O sea ¿Por qué No le pusieron Sus Armas Al líder Class Es algo Que muchos De nosotros Vamos a estar Este Ahí De para atrás Muchos De nosotros Vamos a estar Siempre En descontento Con Hasbro Por no haberlo Hecho Y a muchos Pues nos costó Bueno A muchos Les costó Muy cara La figura El booster Prime El booster Prime Booster De optimus Consígansela De veras No se van a arrepentir Y este es el detalle Que se me ha olvidado Subir desde hace rato Ahí están También a este Se les ponen Así Las pestañitas Consígansela No se van a arrepentir Va a ser Una muy buena Adición A la colección Va a ser Una muy buena Adición A la colección Y pues No hay mucho Que decir A leguas Se ve La calidad De la figura Plásticos De buena calidad No le duele nada Ahí le jale la cosa A esta Quien sabe cuantas veces He jalado la cámara Y El Light piping Funciona Aquí lo podemos ver Y pues Que más Nada más No puedo Pedir más De esta figura Vamos a hacer Una comparación De tamaño Con su Contraparte De la película Y aquí lo tenemos Tampoco No se ve Genial Y pues Nada más Falta el más grande Que Para ver La comparativa Completa Vamos a ponerlo Por acá Bueno Articulaciones Pues Sus brazos Podemos ver aquí Que giran Completamente Los antebrazos Tiene 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 un doble Una doble Articulación Ahí Con la que puede girar De esta manera Y con todo Y todo Con todo Y el panel Este de aquí arriba Los Los codos Los puedo doblar Hasta A esta altura Tiene articulación En la cabeza De Solamente Hasta esta Creo que puede girar Completamente No está en un Ball joint Y no puede girar Más por los Paneles De arriba No tiene Articulación En la cintura Piernas Puede levantar Vienen en Una articulación De De crunch Puede levantar Las piernas Hasta esta altura Solamente Rodillas Doblar Casi Doblar un poquito Más de 90 grados Tiene una Una articulación Aquí en la rodilla Que permite Doblarla un poco Puede servir Para algunas Poces Yo creo Los pies También Tienen articulación Buena Y pueden El El tobillo Lo puede Inclinar un poco Y esto para Obviamente Darnos Una mejor Pose Los muslos Pues pueden Girar Completamente Y Está Bastante Buena La figura Aquí lo tenemos Ya Está padre ¿No? Está muy Bonito Muy 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 Bonito Ok Pues no me queda Nada más Que despedirme Gracias Este fue Trooper Y este fue Optimus Prime Blades of Steel No, no es cierto Este se me olvida Se llama Battle Blades Optimus Prime Y nos vemos A la próxima Bye Un Minas No, no es cierto No es cierto Está muy Especial Si no es cierto Es un Un fleet de En Gracias por ver el video.